Sí, bueno, un poquito contarte que nosotros organizamos lo que se llama el Mostrarte desde la institución Sagrada Familia, ya hace unos cuantos años que se hace este evento y bueno, y es el segundo año que se hace en la Sala de Espectáculo Seyal porque bueno, por los motivos que ha crecido mucho en alumnado, en colegio y bueno, y también en cuanto a lo artístico. Bueno, nosotros en el Mostrarte trabajamos con un equipo directivo que ellos nos coordinan y bueno, y también con un equipo de artística donde trabajamos profes de canto, de danza, de teatro, de artes visuales y bueno, y hacemos todo un conjunto en el cual, bueno, trabajamos sobre el año para poder hacer una muestra al público en general, a la familia del instituto y también para la gente que esté interesada o que le guste la parte de arte. Juan Bosé, bueno, se llamó Mostrarte 2018 pero tuvo una temática central. Sí, bueno, la temática del Mostrarte este año se llamaba, bueno, la infancia de ayer y de hoy. Bueno, también estuvimos con el área de inglés, ya que el instituto el año que viene se convertiría en bilingüe. Estuvimos trabajando sobre eso, también en conjunto con las chicas de coordinación de inglés. Y bueno, trabajamos sobre los personajes que hemos estado desde la infancia de ayer, desde dibujitos animados, historietas, cómics, algo que nos haya marcado en la infancia y bueno, de los de hoy también, de lo que se viene ahora con el tema de la tecnología y demás. Así que bueno, creo que pusimos los personajes que más o menos nos han tocado y que quisimos mostrar anoche en la sala de espectáculo. Bueno, seguramente habrá llamado la atención a los niños y a los jóvenes. La infancia, los juegos que antes se usaban y lo que hoy se usan, hoy muy ligado a la tecnología. Sí, la verdad que sí, hoy es muy ligado a la tecnología. Los chicos, bueno, manejan muy bien la computadora, los teléfonos. Y bueno, nos abocamos sobre algo de eso de hoy, de lo que se maneja hoy. Y bueno, también muchas cosas del pasado para que ellos también conozcan qué es lo que había, qué es lo que se hacía, qué dibujitos veían los papás, los profes. Así que bueno, contento porque bueno, fue una jornada de cuatro horas, de continuo, de mucho entusiasmo, mucha alegría. Los chicos se preparan durante todo el año para eso, así que muy lindo. Ahora, por último, me decías que a partir del año que viene el colegio va a ser bilingüe y además también tiene que cambiar de nombre. Sí, bueno, el año que viene, este año se llama Instituto Sagrada Familia. Ya el año que viene se va a llamar Instituto Bilingüe Sagrada Familia. Bueno, porque tiene mucho de la parte de inglés. Por la tarde se da todo lo que se ve en la mañana en inglés. Así que bueno, contento de pertenecer a este grupo de arte, de pertenecer al colegio. Bueno, agradecer a toda la gente que siempre nos apoya, los que no se ven, que están detrás de escena en cuanto a los sonidistas, los que están en todos los detalles, los preceptores, los profesores, los directivos que siempre nos dan el apoyo y nos ayudan y nos alientan a seguir adelante. Y bueno, y a toda la coordinación del colegio. Gracias. No, gracias a ustedes y bueno, espero que la gente le haya gustado y lo haya disfrutado. Y el año que viene, bueno, esperamos que nos acompañen nuevamente.